Luego de haber estado presuntamente secuestrada cerca de 60 horas por un grupo armado, la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez Figueroa, envió un mensaje a través de redes sociales. Desde la sala de cabildos del ayuntamiento, la munícipe agradeció al presidente de la República, a los gobernadores de Jalisco y Michoacán, a la Guardia Nacional, al Ejército y a la Policía Municipal de Cotija por la colaboración en su búsqueda y localización. Conmovida, la alcaldesa Sánchez reconoció a su familia por el aprecio y solidaridad demostrados en los últimos días. El sábado pasado, Yolanda Sánchez Figueroa fue privada de la libertad en Zapopan, Jalisco, por un grupo armado presuntamente ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Esta madrugada fue liberada en la zona de Mazamitla, en Jalisco. Ahí abordó un autobús que la llevó de regreso a su tierra, precisamente a Michoacán. A mis hijos que en realidad están con el corazón roto, con el corazón destrozado, pero gracias a Dios con un buen final. Y sobre todo a ustedes, a mi gente, a mi querido pueblo, gracias por tantas muestras de cariño. Gracias porque me estoy enterando en el transcurso del día de sus oraciones, de sus mandas, de sus plegarias. Gracias por ese amor brindado. En el mensaje, la presidenta municipal en ningún momento explica detalles de lo sucedido. Esta mañana, tras confirmar la liberación, el presidente de la República dijo que alrededor de las 5 de la mañana, la alcaldesa de Cotija llamó a su secretario de Seguridad. Le informó encontrarse a bordo de un autobús rumbo a Zamora, Michoacán. Una hora más tarde fue localizada con apoyo de la Guardia Nacional. Hoy a las 5 de la mañana, el secretario de Seguridad Pública de Cotija pidió apoyo al personal de la Guardia Nacional derivado de que recibió una llamada de la presidenta municipal mencionándole que ya la habían liberado y que iba en un autobús a Zamora. Se proporcionó el apoyo con personal de la Guardia Nacional y en el municipio de Villamar interceptaron el autobús, confirmándose a las 6.15 horas la liberación de la alcaldesa.